Hace una semana se dio a conocer que Crunchyroll había lanzado una vacante en la cual se estaba buscando a personal para administrar un canal lineal y no se tenía mucha información más allá de la que se encontraba en dicha vacante, donde se dejaba en claro que se buscaba a alguien que tuviera experiencia en ese rubro, además de que pudiera hacer crecer a la marca en ese sentido y otras cosas más. Lo importante en sí no era la vacante, lo importante era que se dejaba en claro que Crunchyroll buscaba expandirse con un canal, ¿En qué dirección? Bueno, pues ahora sabemos que se trata de un canal fast, es decir, no va de lleno a la televisión, porque sería algo un tanto inviable, pero eso llegaremos más adelante. Por sus siglas en inglés, un canal fast hace alusión a Free Ad Supporter de Streaming Television, que si lo traducimos al español sería algo como canal gratis soportado por anuncios. Para no irnos muy lejos, esto no es algo nuevo, estos canales existen ya desde hace un tiempo. En Latinoamérica probablemente el expositor más grande de esto sea Pluto TV, que sí cumple con todas las características de las siglas fast. Hablando específicamente de anime, tenemos que la plataforma Anime Onegai también tiene su canal lineal, pero técnicamente este no entra en la línea de fast porque no es gratis. Forma parte de uno de los planes o de varios planes de la plataforma, es decir, hay una barrera de pago, aunque se encuentra inspirado en estos. Una plataforma dedicada únicamente al anime o bueno contenido en su mayoría de anime que sí lo tiene, es por ejemplo Retro Crush, de la cual probablemente ya hayas escuchado hablar, aunque esta técnicamente no está disponible en Latinoamérica. Esta última sí cumple con todas las características ya que el canal no se encuentra detrás de una barrera de pago, por lo que en esencia no es algo nuevo. Este movimiento de Crunchyroll no es al azar, obedece a las tendencias del streaming. Y la situación en la que muchos se encuentran actualmente, pero también forma parte de su consolidación de la marca después de que Sony los comprara. Para esto hay que entrar en materia, para nadie es sorpresa que la burbuja del streaming sencillamente ya estalló. Lejos quedó aquel gran futuro en donde se nos venía prometiendo que todo el entretenimiento estaba a unos cuantos clics o botones, y bueno dicha fantasía sí se cumplió durante un tiempo. El problema era el siguiente, el streaming en esencia parece una idea tan atractiva que todo el mundo decidió volcarse a ello, con un pequeño gran problema. El hecho de que hubiera tantos servicios implicaba que había que exprimir al usuario, hasta el punto de hacerlo pagar como mínimo 3 o 4 suscripciones. Esto hablando de los servicios que no son de anime específicamente, pero hasta hace unos meses se dio a conocer que prácticamente todos los servicios de alguna u otra manera se encuentran perdiendo dinero, porque era un modelo que sencillamente no iba a funcionar como se esperaba. No puedes esperar sostener con una suscripción de unos cuantos dólares todo un ecosistema y producciones propias. Como Netflix fue la primera en abrir camino y también fue la primera en desacelerar su crecimiento, fue la primera en implementar ciertas estrategias, la cual parece que todo el mundo en mayor o menor medida empezaron a seguir. Primero metieron un plan con anuncios, eventualmente terminaron haciendo que las cuentas no se pudieran compartir, y otras cosas más, probablemente quien más le siguió el paso fue la gente de Disney. Esto hablando al menos de un panorama general, pero ¿qué hay del anime? Pues en este nicho ocurrieron varias cosas, pero hubo una en particular que cambió gran parte del panorama, y esa fue la consolidación de Crunchyroll como la plataforma de anime más grande al menos de este lado del mundo. Esto traería varias consecuencias, pero una de las más curiosas es que los japoneses buscaron ya no hacer tratos con Crunchyroll en todo sentido. Por ejemplo, Kodansha se fue con Disney, al punto de que empezaron a tener varias producciones originales con ellos, y se quedaron con la segunda y tercera temporada de Tokyo Revengers. También tienes que MBS se fue con Hightive, Netflix por su cuenta sigue produciendo sus supuestos originales, y hay plataformas un tanto más pequeñas que se especializan en ciertas regiones y hacen su lucha. Tienes que Animation Digital Network en Francia, Anime Box en España, mientras que otras intentan sobrevivir porque no buscan meterse con los grandes, como Retro Crush en Norteamérica. Ahora sí, una vez que se entiende lo anterior, hay que poner sobre la mesa las nuevas tendencias. Se crearon servicios de streaming bastante grandes, además de los que ya existían antes de que todo el contenido se volcara hacia allá, y ahora la tendencia es repartir contenido, aprovechando todos los servicios que en teoría en su momento eran competencia, pero que hoy en día se pueden ver como partners o aliados. En esa ruta, las empresas ganan dinero sublicenciando su contenido. Pero aquí también entran los servicios que se mantienen únicamente con anuncios o que son gratuitos. Estos servicios en general son una probada de todo lo que hay por todos lados. Por cómo funcionan es que hay contenido de muchas empresas, y son algo así como la primera ventana. Por si quieres más contenido de cierto tipo, pues probablemente ya exista un streaming de paga especializado. A estas también se les vende el contenido y las empresas pues pagan por ello. Con el anime específicamente ocurrió algo curioso, y es que se empezó a meter hasta debajo de las piedras. Se volvió como una especie de moneda de cambio para muchos. Esto alimentado obviamente por la gran tendencia de traer cada vez más y más contenido asiático de este lado. Prácticamente cualquier servicio que se te ocurra, tiene como mínimo 5 o 10 títulos de anime. Y obviamente la empresa más grande de streaming en ese nicho no se iba a quedar fuera. En lugar de que se lo compren a distribuidores como Toei, Beez y Timies, también que les compren sus contenidos. Ya que hay muchos distribuidores japoneses que no tienen la capacidad de vender directamente. Crunchyroll es un caso especial, porque cuando todos los streaming estaban a punto de irse a pique o empezaban a ver la crisis, Sony los compró. Y eso solo significó una cosa, que les iban a inyectar lo que fuera necesario para consolidar a la marca. Lo primero que hicieron fue prácticamente abandonar a Funimation, plataforma la cual de manera escalonada ya se había consolidado tanto en la TAM como en Europa y varios lugares. Pero a Crunchyroll solo le hacía falta un pequeño empujón. Para esto hay que tener en cuenta que aunque el anime sea un medio que se hace cada vez más y más popular, no deja de ser un nicho. Solo para mencionar, Netflix pagó por Neo Genesis Evangelion y las dos películas, es decir, Evangelion, Dead and Revert y The End of Evangelion, unos 3 millones a cara. Y eso que pudieron haberla comprado a sobreprecio para que fuera una oferta que nadie pudiera igualarle a Netflix. Bueno, pues el mismo año que adquirieron Evangelion, al menos todo lo que le implica a los reviews, se dio a conocer que Netflix había pagado 100 millones para mantener frets en su plataforma. Por lo que en términos de popularidad y precio, por más que la anime sea de lo más popular, ni de chiste se encuentra al nivel de otro tipo de contenido. Por lo que no deja de ser un nicho, es decir, una fracción pequeña a comparación de otro público. El nicho está repartido, al menos a mi ver, de la siguiente manera. Crunchyroll con presencia en muchos mercados. High Dive con presencia en mercados de habla inglesa. Y Netflix también pasando por el mercado global. Estando en ese punto, es lógico que Crunchyroll pueda darse el lujo de compartir sus contenidos para abrir sus posibilidades tanto de ingresos como con respecto a usuarios potenciales que puedan llegar. Y esto se hace precisamente en el momento en el que las tendencias de manera general se mueven hacia allá. Que ojo, esto no solo termina por afectar al streaming y no solo los golpea a ellos, también a la TV, y son afectadas de alguna manera positiva, ya que la idea es repartir contenidos con quien se pueda. Hablando específicamente de lugares como Latinoamérica, tenemos que ciertas cadenas empiezan a apostar por el anime, tanto canales de paga como canales que no obedecen a esa barrera de pago. Digo, no por nada, Adult Dream está por llegar a Latinoamérica en forma de canal, y ya dando a conocer que tanto Naruto como Dragon Ball y One Piece llegarán a su programación. Pero bueno, siguiendo específicamente con Crunchyroll durante unas cuantas semanas, se tenía la idea de que podría ser un canal de TV de la marca, lo cual no era para nada extraño, tomando en cuenta que ahí se traducía de forma literal del inglés, pues obtenías el término de canal de Crunchyroll. A mi perspectiva, un canal de TV resulta algo sumamente costoso, y también es algo por demás difícil de mantener, y aunque Sony está dispuesto a invertir mucho para que Crunchyroll solo siga creciendo, no creo que se arriesguen a algo de esa índole. Como comentaba antes, resulta mucho más fácil que se cree un bloque dentro de otros canales como ya ha ocurrido antes, o que le vendan su contenido a terceros, que es lo que están haciendo actualmente. Si no, ni me sea Animax, pero esa marca, al menos fuera de Asia, está prácticamente muerta, de hecho en Asia ni siquiera le pertenece ya a Sony directamente, por lo que en ese sentido, resulta imposible que regrese. Además de que resulta medio ilógico, que ya teniendo un nombre tan grande como Crunchyroll, decidas traer a la vida a una marca enterradísima como Animax. Ya que lo más probable es que hoy en día una buena fracción del público de Crunchyroll ni siquiera haya escuchado hablar de ella. Pero una vez que ya se dejó en claro el porqué de la existencia de este canal y cómo es que sigue las nuevas tendencias del streaming, y que es otro paso en la consolidación de Crunchyroll, vale la pena hablar de lo que se sabe de este. Lo primero es que el canal ya está disponible desde el día de hoy, pero hay un detalle, como suele ser costumbre, solo se encuentra disponible en Norteamérica o en Estados Unidos, a través de servicios como Roku, los canales de LG y VisioWatch Fairy Plus. La idea inicial de este canal es colocarse en varios lugares para poder atraer a más gente al servicio de video bajo demanda, es decir, que paguen una suscripción a Crunchyroll. Con la particularidad de que los primeros títulos mostrados son Horimiya, Psycho Pass, Ranking of Kings y varios otros más. Estos contarán con su doblaje al inglés, y otra de las ideas es introducir bloques temáticos dentro del mismo canal. Lo que va a pasar, o pienso que va a pasar, es lo siguiente, el canal va a terminar expandiéndose a otros lugares y o territorios, en un futuro que puede que no sea tan cercano, quizás para el próximo año, o quién sabe. Con la oferta operativa de Crunchyroll tiene, esto bien podría aprovecharse y llegar a servicios rápido como Roku, y a otros como Pluto TV, ya que los servicios que sostienen con anuncios normalmente no están peleados o nunca terminan por ser partidarios de la exclusividad. Primero habría que esperar si es que llega a Pluto TV en Norteamérica, en donde el catálogo de anime que tiene esa plataforma es bastante, y de hecho tienen un partner con Retro Crush, que es otra plataforma de streaming de anime, pero solo retro. Personalmente, hablando específicamente de las tendencias del anime en streaming, creo que quienes salen ganando siempre son los usuarios. Mientras más contenido llega a plataformas gratuitas, se convierte en un ganar para todos. Ya no estamos en los momentos en los que se tenía que pasar por una barrera de pago de manera obligatoria, el anime está en todos lados. Y el canal de Crunchyroll puede ser algo que termine por fortalecer la oferta de algunos servicios en particular, alimentando el ciclo de rotar usuarios, no hacer que se casen únicamente con uno o dos servicios de streaming. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.